Si esa es la vía que Leo Fernández cobre, hay que estar buscando porque no se ve de otra por ahora. Círculo central, Marc Anthony Key ante el arribo de Diego Palacios. Tiene pegado la banda Carritos Vela, va con Carritos Vela, se apoya con el canadiense. Otra vez, Key, le hace la pasada Poco, el centro a segundo, ¡Palo! ¡Diego Rossi! Gol de Los Ángeles. ¡Gol! ¡Diego Rossi! Una bonita jugada, Carlos Vela con Marc Anthony Key. Se asociaron, se combinaron y después el 14 de Los Ángeles mandó un centro a segundo palo de un bote. Agarraron a Nahuel a mitad del camino y con la parte interna del botín derecho, Diego Rossi techa, bombea. Nahuel la manda al segundo palo y al minuto 60 en Orlando, Florida, Tigre 0, Los Ángeles 1. Qué gran gol acaba de fabricar Los Ángeles, todo el juego interno entre Carlos Vela y Marc Anthony Key. Y después la forma en que entra Diego Rossi, perfecto para definir ese gran pase que le puso el canadiense. Y el que lo estaba marcando era Javier Aquino. Qué difícil, ¿no? Que a uno de los mejores definidores esté por ahí. A ver. Tigres reclamaba offside. Hijo, yo no veo, ¿eh? Está prácticamente al filo, ¿eh? Yo, yo, yo no, no, no. En línea, pero por cualquier cosita. Y ahora Tigres tiene 29 minutos para buscar empatar el marcador. Guido Pizarro, círculo central. Gignac la peinaba buscando a Fulgencio. Aguas porque se estaba haciendo bolas la gente de Los Ángeles allá. Afortunadamente rechazan el balón para que venga un tiro de esquina punta de la derecha. Y lo va a cobrar el diente López, el que acaba de ingresar al terreno de juego. De zurda, el centro. ¡Cerrado el remate! ¡Gol! ¡Gol de Tigres! ¡Apareció Ayala! A primer palo, se levantó. Fuerte, firme, testarazo. Mandando el balón al poste más lejano del arquero de Los Ángeles. Y dice Uguayala, estamos vivos, estamos vivos. Y mire cómo es el fútbol, lo que tanto le ha dolido a Tigres, que es la pelota parada. Hoy tiene al Tuca sonriendo. Porque al minuto 73, Tigres 1, Los Ángeles 1. Vuelve a hacer de las suyas el diente López, entrando y participando en gol. Lo hizo un montón de veces, temporada regular. Es más, su primera asistencia al fútbol mexicano fue precisamente de córner contra Chivas. A Andrés Pierdiñaga, ahora ingresa en un momento muy caliente del partido. Y convierte una asistencia para una jugada que habíamos visto hace 15 minutos. En donde Uguayala había peinado a primer poste. En aquella ocasión sí lograron despejar. Ahora la pelota se fue al fondo de las redes. Uno por uno. Marcador. Un tanto injusto, porque estaba siendo todavía mejor Los Ángeles. Pero Tigres ya alcanzó. Y vamos a ver si el equipo del Tuca Ferretti aprovecha el momento. La inercia del gol. No había llegado Tigres. Yo por eso digo cómo es el fútbol. Lo que tantos malestares le ha costado el equipo. Hoy lo está salvando. Y viene el Oaxaqueño. Lo despoja y lo deja parado. Y sale Tigres. Cruza medio campo Gignac. Aparece bien Gignela para robarle. El rebote le cae. Aguido. Cambio de juego bonito, sabroso para el Chaca. Tres cuartas partes de campo, sector de la derecha. El Chaca se quiere meter al área. Allá va el Chaca. Dentro del área. El Chaca. Gignac. Gol. 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 Gol de Tigres. Gol que sabe. Gol que huele. Gol que huele a campeonato. Cambio de juego bonito de Guido Pizarro. El Chaca dijo, por algo me dicen Chacapú. Y empezó a subirse la moto. Se quitó a uno. Se metió al área. Se la tocó a Gignac. En la media luna. Raza. Y como le gustan al francés. Con la parte interna. Agarró a contrapiel al arquero. Y Tigres no está ganando al minuto 84. Tigres 2. Los Ángeles 1. Que gran, 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 gran jugada del Chaca Rodríguez conduciendo. Parecía que se había trabado. Parecía que se había escondido en medio de los centrales de Los Ángeles. Pero encontró perfecto a un André Piero Gignac sin marca. Que definió de una manera que ni siquiera Vermeer pudo reaccionar. Se quedó totalmente parado. Yo hasta pensé que habían inhabilitado la jugada. Que había un fuera de lugar. Alguna acción. Pero es que simplemente Vermeer no pudo más. Javier Aquino se resiente. Está en el suelo. Qué gran partido está haciendo Javier Aquino como lateral por la izquierda. Un gran, gran partido. Un gran recurso. Que puso Ricardo Ferretti y André Piero Gignac. Lo veamos festejar. Qué gran gol y el festejo efusivo. ¡Ay, mira Ferretti! ¿Cuándo habías visto festejar así a Ferretti? ¡Sabe lo que se está jugando el Tuca! Tiro a esquina de Los Ángeles. Aquino tendido. Y el Tuca ya mandó a llamar. Alcancé a ver a un hombre nada más. Pero creo que son dos los cambios del Tuca. Pueden ser dos. Vamos a ver. Uno tendría que ser Francisco Venegas por el tema físico de Javier Aquino. Uno tendría que ser Francisco Venegas. Yo te voy a decir. Conociendo al Tuca va a meter a la gente alta. A Reyes. A Purata. Va a meter a la gente alta. A Puratovic. Va a meter a la gente alta. Y el rostro desencajado de Bob Bradley. Va tercero a la cancha. Va a salir Luis Quiñones. Va tercero. Y se empieza a conformar la línea de seis. Aquí no abandona en camilla el terreno de juego. Lo que puede ser la despedida de Doro tercero. Quien se dice que ya está prácticamente amarrado con el equipo de Xolos. Una vez que termine su participación en la CONCACAF. Aparece Carlos V en la punta de la izquierda. Brian Rodríguez se quita el chaca. Se mete al área. El centro rechaza muy bien el Pacho Mesa. Aparece Marcanto ni nada. Aquí se va a acabar. Aquí se tiene que acabar. Aquí se les va a acabar su chistecito y su cuentito de la CONCACAF. Aquí se les va a terminar eso. Aquí Tigres va a ganar la CONCACAF. Y les confirmo. Les digo. Si vale. Si vale la CONCACAF. Pero ¿saben qué? Vale más una liga. Vale más una liga. Pero Tigres se va a catar. Tigres se va al Mundial de Clubes. Tigres es campeón por primera vez de la CONCACAF Liga de Campeones. Nahuel está llorando. Guido está llorando. Gignac trae el sentimiento a flor de piel. Y cómo no. Si esta maldita copa era la que faltaba. La mejor generación en la historia del fútbol regiomontano. Hoy está consiguiendo la cereza. La cereza que le faltaba al pastel. No se confundan. En Nuevo León Tigres es el verdadero campeón de todo. Torneos largos, cortos, femenil, copa. Campeón de campeones. Y la que le faltaba, CONCACAF Liga de Campeones. Y Gignac va a abrazar al Tuca. Y el Tuca sonríe porque sabe que se acerca a su renovación. Ahora sí. Señoras y señores. Todo es felicidad en Tigres. Porque por fin han conseguido lo que le faltaba a esta generación dorada. La CONCACAF Liga de Campeones. Y te voy a decir algo. Que se cuiden en Qatar. Porque Tigres va con la misión de hacer lo que nadie ha hecho en la historia del fútbol mexicano. Meterse hasta la gran final del Mundial de Clubes. Grítalo, Guignac. Celébralo, Tuca. Llóralo, Nahuel. Porque Tigres es campeón. Campeón de la CONCACAF Liga de Campeones. Se acabó el chiste. Se acabó el cuentito de su CONCACAF Liga de Campeones. Y que no se les olvide. Ya con la CONCACAF Liga de Campeones aquí en la mesa. Que les quede claro. Vale más una liga. Y el día más importante en la historia del fútbol regiomontano. Sigue siendo el 10 de diciembre del 2017. No hay nada más que decir. Abrazo completo.